¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca de Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 32 al 35 del Rey Marcado. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra sesión número 13 y penúltima sesión discutiendo el Rey Marcado. Y tenemos en este bloque cuatro capítulos. Tenemos un capítulo desde el punto de vista de Soya, luego uno de Nina, luego otro de Soya y luego otro de Nina. Entonces, para no estar haciendo este brinco entre las narrativas, vamos a leer primero los dos capítulos de Soya y luego los dos de Nina. Así que vamos a comentar el capítulo 32 y luego el 34. Continuaremos con el 33 y finalizamos con el 35. Entonces, pues bueno, comencemos con el 32, que es desde el punto de vista de Soya. Que, bueno, estamos aquí en medio de toda la crisis, todo el caos que dejó Elisabetta. Tenemos a Nicolai todavía con la espina clavada en el pecho y con el este monstruo tratando de atacarlo. Bueno, como que Nicolai tomó control del monstruo y trata de atacar a Yuri. No sé, es súper caótico este capítulo, pero tenemos unas revelaciones y unos momentos impactantes que, wow, Soya, mis respetos más que antes. Y sé que me seguirá sorprendiendo, pero aún así como que llegamos a un punto del libro en el que, wow, te sorprende Soya y la quieres todavía más y estás como lista de ver qué más va a hacer, qué más puede hacer sobre todo con este poder que gana al final de este bloque. Oye, sí, la verdad es que desde que la vemos encerrada en esta cúpula de Sabia y que pues empieza ya como que a tratar de romper estos límites y hacer uso de este poder de los agitamareas para... ¿Qué era lo que hacía? Eleva la temperatura y como que quiebra la estructura de la esfera y demás. Entonces ya desde aquí estamos viendo que sí puede realmente, como le ha venido enseñando Yuri, ¿no? De que acaso no somos todas las cosas. Creo que he hecho las paces con como el conflicto interno que tenía yo con todo este poder que está ganando y con todos los límites que estamos quebrando, porque pues si no, como hemos venido diciendo, pues realmente no sabemos hasta dónde llegan realmente esos límites. Entonces el hecho de ya verla aplicando todo lo que está aprendiendo con Yuri está impactante. Pero sí, sí me entristeció bastante el capítulo con pues la muerte de Yuri, ¿no? O sea, todo este reencuentro que tiene con él y pues vemos nuevamente a esta Soya como destrozada, no destrozada, pero sí con esta vulnerabilidad en donde no quiere perder también a Yuri. No sabemos realmente cuánto tiempo han pasado aquí, pero ha sido su mentor, ha sido quien la ha forzado a seguir creciendo y claramente Soya le había agarrado pues hasta cierto punto cariño. Entonces tener que perderlo junto con tantas pérdidas que ya viene acumulando en su vida, pues me imagino que debe haber sido muy duro. Sí, y esta aclaración que le hace Yuri de yo no soy tu tía, soy tu maestro y demuéstrame que eres excepcional. Esta parte creo que es muy importante porque cuando tenemos alguna herida o algún problema, algo que no ha sanado, tendemos a proyectar estas relaciones o estas situaciones en otras personas o en otras relaciones y creo que claramente es lo que le está pasando a Soya. Tiene miedo de perder a Yuri, así como perdió su tía, pero esta aclaración que le hace de oye, no, la situación es distinta y yo te entrené y le dice, has sido una alumna competente, nada más competente, pero demuéstrame que puede ser excepcional porque dentro de todo este este caos, pues él también trata o sigue tratando de sacarle a esta zona de confort, de hacer que se esfuerce, de que haga estos progresos como mencionabas. Entonces, pues en su lecho de muerte literalmente está todavía siendo su maestro y su mentor, todavía enseñándole más lecciones y no nada más como por ayudarla, sino porque sabe que Soya tiene la capacidad y pues este empuje de hacer cosas no solamente por ella y por su beneficio, sino para ayudar a otros y sabe que gracias a Soya o que con él, sí, con los ánimos de Soya y con sus poderes y con su visión va a poder hacerle frente a Elizabeth, sobre todo ya con esta revelación que tienen ellos también, tanto tanto Yuris como Gregory, que Elizabeth los traicionó. Entonces, sabe que alguien tiene que ser muy poderoso para poder enfrentarse a ella y lo que se viene con el oscuro, porque todavía, bueno, aquí cuando está Yuris muriendo, todavía no se enfrenta a Elizabeth, perdón, Soya Elizabeth. Entonces, me imagino que Yuris no se da cuenta que tiene todavía el cuerpo en el oscuro y que más o menos lo que trama, supongo. Así que sabe que Soya tiene la capacidad de hacer todo esto. Así que, bueno, está muy, muy fuerte el asunto. Y vemos otra vez esta frase, ¿no? Que comentábamos, lo de Soya de la ciudad perdida, Soya del jardín, Soya sangrando en la nieve. Y otra vez lo de, eres suficientemente fuerte para sobrevivir la caída. Sí, ya no sé si es una caída metafórica o si de verdad vamos a verla caer otra vez, literalmente, pero bueno, por lo menos hasta el momento no ha pasado. Y hablando de Elizabeth, este capítulo me hizo odiarla todavía más, porque lo que le hizo a Yuris de verdad se me hizo muy intenso y muy desalmado. O sea, sabíamos que ya habían hablado de que solamente su propio poder sería capaz de destruirlos. Entonces, esto de darle combustible para que sus propias llamas lo consumieran desde dentro, se me hizo sumamente cruel. Entonces, no me queda más que odio hacia Elizabeth, muchísimo coraje. Y creo que traigo una imagen mental muy clara sobre toda esta secuencia que tuvo Soya con Yuris, de cómo tiene que tomar su vida para poder convertirlo en su amplificador. Tanto que Soya lloraba el amplificador que perdió y pues ahora todavía no solamente va a llorar, o más bien llora la pérdida de este mentor, pero gana estos dos amplificadores. Impresionante, la verdad. Entonces, creo que me llegó un punto en el que hasta me dio risa cuando estaba como tratando de visualizar la imagen que van a tomar estos amplificadores y que menciona que se va guiando por las... que las mismas escamas la van guiando y que dice que querían tomar la forma de una corona. Y se queda así como que, hmm, Yuris. Me dio mucha risa eso. Y al final, no, las fuerzas a hacer estos nuevos brazaletes. Sí, igual me hizo muy fuerte esta escena porque... o bueno, ¿será que me impactó mucho cuando describe que pues perfora el corazón o llega al corazón? Pero que también ella siente como las garras de Yuris y siente su sangre derramarse, pero cuando ya por fin se puede ver a sí misma, ya no había sangre, pero estaba todavía su kefta destrozada y tenía como las cicatrices, ¿no? Que estaban las heridas sanándose. Se me hizo muy impactante. No sé, visualmente... hay que buscar si hay algún fanart, sobre todo de Colar Pem. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, creo. Que ha hecho muchas escenas de estos libros, sobre todo de King of Scars o de Rey del Mercado y también de Ley de Lobos. Entonces hay que ver si hay una escena de esto porque es impresionante. Y igual me dio mucha risa esta escena de... bueno, risa y también como impresión, ¿no? De que Soya, a pesar de sus dudas, como ya vimos cuando se estaba liberando de esta cosa de Ámbar, tenía esta duda de que, bueno, yo no soy hacedora, ¿no? Este es el don de Gregory. De Elisabeta. Perdón, cierto, de Elisabeta. Tienes razón, de Elisabeta. Esto no me corresponde a mí, pero bueno, siempre va a ser algo ajeno, siempre va a ser algo extraño, pero lo puedo hacer y empieza a concentrarse en las partículas que forman las escamas y todo esto. Así que vemos cómo nuevamente está rompiendo como los bordes, no solamente dentro de su orden, sino ahora sí fuera de su orden. Sí, yo también estaba impactada con esa escena porque creo que lo mencionábamos en episodios anteriores de que, bueno, a lo mejor estos límites que conocen dentro de la misma orden, pues hasta cierto punto podrían ser un poco sencillos de pasar, que pues ya lo veíamos aquí, ¿no? Que pues logra manipular estos poderes de una Gita Mareas. Me parece que es en este mismo bloque donde también hace uso del fuego como un inferno. Sí, pero pues ya pasarte a otra orden es algo completamente distinto, algo para lo que de plano nunca tuvo entrenamiento, pero ya yo creo que con este mismo entrenamiento que estuvo teniendo Yuris se estuvo como que centrando, ¿no? O sea, tratando de encontrar esa conexión con la creación. Y guau, digo, ella misma admite de que pues esto todavía me va a llevar mucho trabajo, ¿no? Como que es algo con lo que a lo mejor nunca voy a ser una experta, pero logra hacerlo. Entonces, no sé, me imagino como que a lo mejor en este momento que hizo los brazaletes a lo mejor quedó como algo burdo por la misma inexperiencia que tiene, pero es toda una proeza el hecho de que lo haya logrado. Entonces, bien por Soya, quién sabe hasta dónde vaya a seguir creciendo su poder en los capítulos que nos quedan y en el siguiente libro, pues habrá que seguir viendo, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues ya por lo menos con el poder de Yuris está un poco más preparada para poder enfrentarse con Elizabeth. ¿Qué enfrentamiento con Elizabeth? El hecho que la fue envolviendo en la misma conversación, eso me sorprendió porque la dejó hablar, ¿no? De que sí, yo hice esto y hice esto otro y seguro quiere saber de mis heridas y mi pasado y bla, bla, bla. Y Elizabeth se agarró hablando, ¿no? Y Soya en todo este momento empezó a mover ahí las cosas y se acomodó y puso todo en posición y órale, ¿no? No esperaba que fuera a atacar al cuerpo oscuro. Como que esperé, no sé, que se enfocara en Nicolai o que se enfocara en Elizabeth directamente y no me imaginé que fuera tras el cuerpo del oscuro. ¿A ti qué te pareció esta parte? Típico de villano que se ponen a contar todo su plan. Típico. Aunque hubo una parte en la que Elizabeth le dice que crees que te voy a empezar a contar todo mi plan acerca de la paz que vamos a lograr y un mundo sin fronteras, bla, bla, bla. Y yo, pues como quiera, estás hablando. Pero sí, yo también, la verdad es que estos últimos capítulos admito que los estoy leyendo prácticamente a ciegas. O sea, tengo mis memorias muy, muy borrosas de lo poco que recuerdo sobre las primeras lecturas que tuve. Entonces, tampoco recordaba que fuera directo por el cuerpo del oscuro. Creo que es entendible. Digo, también por el hecho de lo que está tratando de detener, ¿no? O sea, una cosa es obviamente tratar de detener a Elizabeth con su plan, pero el, digamos que el corazón del plan es el oscuro, ¿no? Devolverle su espíritu, devolverle sus poderes. Entonces, realmente, si quiere como que terminar este problema de raíz, pues lo lógico era deshacerse, ¿no? Del cuerpo del oscuro. Que, por cierto, algo que sí... Es que sigo sin... Bueno, más bien que no, ya nos lo aclaran durante este bloque, pero que era una de las dudas que traíamos era que cómo se hizo Elizabeth con ese cuerpo, ¿no? Y Soya se lo llega a cuestionar ella misma, ¿no? De que, oye, pues es que cuando quemamos a Alina, entre comillas, pues nosotros hicimos ese cambio del cuerpo. Dice, ¿cómo nos aseguramos de que el cuerpo del oscuro, pues no hicieron sus seguidores algo similar? Y luego ya nos revela Elizabeth, ¿no? Que ella misma fue quien recuperó el cuerpo de entre las arenas y puso una falsificación. Entonces, me sigue quedando esta duda de cómo han estado visualizando el mundo exterior durante todo este tiempo que han estado atrapados en la sombra. Pero bueno, ya la verdad es que a estas alturas no sé si en algún momento nos lo vayan a aclarar. Digo, considerando que ya no tenemos a Yuris, Grigori... No me quedó muy claro si ya lo perdimos también. Sí. También muy cruel todo lo del pobre Grigori. Y como... Ay, no. No quiero ni pensar en lo que le estaban haciendo a él. Entonces, sí, estoy... Sigo un poco confundida, pero... Pero en sí, como el hecho de ver a Soya quemar todos estos árboles y llegar hasta el oscuro estuvo bastante impresionante. Sí, estuvo impresionante. Y también el hecho, como dices, no sabemos cómo lo visualizaban, si tenían... No sé. Me imagino como que el típico villano en su sala de seguridad, como de seguridad con todas las cámaras, visualizando así. Haz de cuenta. No sé si sea como algo de este tipo que tenga ahí su... No sé, su... Como esfera y su... Una bola de cristal. Una bola de cristal, ándale. Una bola de cristal o... ¿O qué? Una bola de ámbar, tal vez. Pero es curioso porque cómo sabe a quién llegar y todo. Entiendo que tal vez lo de lo oscuro sea más fácil porque era el mismo espacio físico, porque estaban en la sombra cuando murió. Entonces, tendría como más sentido. Pero aún así no nos explica todo lo demás. Que, como dices, a estas alturas tal vez ya nunca lo expliquen y queda un gran hueco por ahí. Pero es un bloque muy intenso. Porque, o sea, ya no entendí muchas cosas. Quedaron como bastantes dudas en este bloque también. Porque menciona algo que dice, hoy había una sombra que emergía del fuego como intentando escapar del calor. Que esto fue en el momento en el que empieza a quemar el cuerpo y esta respira funeraria del oscuro. Así que, ¿qué fue lo que escapó? ¿O era parte de lo mismo del monstruo de Nikolai? Pero también con lo de Nikolai ya no sabemos bien qué rollo. Porque solo nos dicen que él sacó la espina y empezó a sangrar sangre negra. Y luego ya eso ya empieza a atacar a Elisabetta y mata a Elisabetta y ya. Y luego Zoe se desmaya. Así que, ¿qué pasó? Sí, yo también estoy muy confundida con muchas cosas. Usualmente pierdo como que el hilo cuando son este tipo de escenas tan llenas de acción y como que pasa una cosa y luego pasa la otra y si de por sí ya lo traía como medio borroso. Pensé que a lo mejor ahora que lo estoy leyendo en español me quedaría un poco más claro. Pero sigue habiendo como que este, no sé, esta niebla en mi cabeza cuando me imagino toda esta escena. Pero bueno, por lo pronto el hecho es que ya se deshizo de Elisabetta usando su propio bosque en contra de ella. De alguna manera Zoe agarra el control de toda esta, pues de toda esta creación, ¿no? De Elisabetta, de toda la savia que hay dentro del bosque y empieza a clavarle todas estas espinas. También es una escena bastante impactante, bastante fuerte. Sí, me impactó mucho, pero no me esperaba menos y es poco comparado a lo que Elisabetta se merecía después de todo lo que hizo. Entonces, pues es lo importante que ya no la vamos a volver a ver, espero. Aunque bueno, con esto de los curu ya no me queda nada claro. Y sí, también estoy un poco consternada y contrariada con esa frase de la sombra negra que surgió de la pira. Ya no sé si es parte del mismo monstruo que es tipo del monstruo que tenía Nikolai o qué rayos está pasando. No sé, no sé, estoy asustada. Ya no sé qué va a pasar, o sea, no sé si ya se quemó el cuerpo del oscuro ahora sí para siempre, pero nada. Creo que no descansaré hasta que hayamos terminado este libro y sepamos con certeza qué está pasando. Así es, y con eso terminamos los dos capítulos de Soya y continuaremos con el capítulo 33 y 35 desde el punto de vista de Nina, que la habíamos dejado a ella, a Adric, a Leoni y a Han huyendo de la, de esta fábrica, de esta bodega de municiones donde rescataron a las chicas Grishas junto con sus bebés. Y pues estaban tratando de abrirles la parte del dragón donde iban y en esta parte ya lo abren, los descubren. Y la sorpresa con todas las reacciones de la gente del pueblo que empiezan a reconocer a las chicas que van ahí. Se dan cuenta de, de que no se ha venido, no habían escapado, no habían huido, sino que las habían tomado para estos experimentos. Y wow, se me hizo desgarrador esta, esta escena donde la, el pescador reconoce a su hermana, ¿no? Y el soldado de, no, déjala ahí, que no sé qué, es una prisionera, que no es mi hermana. O sea, ya, lárgate, es mi hermana, ¿no? Y la ayuda. Entonces estas reacciones de cómo empiezan todos a reconocer a las demás chicas se me hizo súper fuerte y muy importante, ¿no? Para empezar este proceso que decía Nina, ¿no? De poder sanar al pueblo, de poquito a poquito mostrar estas cosas de que puedan ver a los Grishas como humanos y puedan ver también de cómo los han engañado, les han vendido estas mentiras sobre los Grishas y que su gobierno los está mintiendo, ¿no? De todo lo que están haciendo y sacando provecho de los Grishas cuando predican que deben de odiarlos y que no son naturales, no son humanos, etc. Así que, ¿qué bloque tan fuerte nos tocó esta vez? De verdad estoy en shock con este bloque de capítulos de Nina porque de entrada no recordaba nada. Se los dije el episodio pasado, o sea, cuando los atrapan estos soldados en la carroza esta que llevan, dije, wow, o sea, Cero recordaba, medio recordaba lo de la fábrica y pues obviamente lo de las mujeres embarazadas y así, pero ya de aquí en adelante estaba en ceros, entonces sí no recordaba cómo se las iban a ingeniar para escapar y el hecho de que me da mucha risa que Nina empezó de que, auxilio, auxilio, y vinieron estos pescadores, ¿no?, a ayudarles. Y sí, como dices, es todo un shock para, pues, el pueblo, ¿no?, fierdano, el poder encontrar a hermanas, amigas, vecinas, que ellos pensaban que pues se habían desvanecido, que se habían ido de la noche a la mañana y empezar a abrir los ojos un poquito a la realidad, ¿no?, de las cosas, de cómo el ejército pues está experimentando con todas estas mujeres y que empiecen a agarrar un poco de conciencia, ¿no?, de que pues no dejan de ser su familia, a sus amigos, etcétera, o sea, por más que el ejército les quiera, o el ejército, el gobierno, los reyes, etcétera, etcétera, que les quieran estar metiendo esta idea de que pues los grisos son malos y demás, pues el día de mañana podría ser tu hija, ¿verdad?, entonces creo que se avecina un cambio, creo que esto podría ser como que el detonante, ¿no?, como bien era lo que planeaban hacer Nina y Metallas, podría ser aquí donde inicie como que esa pequeña llamita que luego vaya encendiendo muchísimo más, pero sí, guau, ¿no?, estos capítulos estaba yo impactadísima, porque luego también tenemos lo de la explosión de la fábrica y creo que aquí ya es donde se nos revela lo que mencionábamos en el episodio pasado, que no sabíamos cuál era este plan secreto que tenía Nina y ya como que me hizo clic aquí fue de, oh, esto es lo que les estaba ocultando. Pequeño detalle, modificó los explosivos para causar, pues, este, ¿cómo se le llama?, como, es una avalancha, pero, bueno, este río que fluyera por donde no debía fluir, donde no estaba fluyendo. Y me sorprende también la confianza de Nina en Adric y Leoni, porque sabía que lo iban a hacer, sabía que iban a poder combinar o usar en conjunto sus poderes para salvar a la gente y limpiar el agua sobre todo, limpiar el agua delante de todos. Eso me gustó, siento que realmente la confianza que tiene Nina en ellos, pues, tal vez es mayor que la que ellos le tienen a ella después de todas las cosas que ha hecho mal o escondidas, pero estuvo bien, digo, tomó un riesgo enorme y como le dice más adelante a Adric de que fue un truco de ladrones, ¿no?, ella misma se lo dice, es un truco de ladrones de, dice otra vez, de timadores. Entonces, es lo que aprendió en Ketterdam. Y bien aplicado, ¿no?, porque sabía que es lo que necesitaban, tenía que ser un milagro. Y los fiertanos van a ver todo eso como un milagro, sobre todo cuando Nina se avienta rápidamente a hacer este árbol, que es el símbolo que representa a Jell, al dios de los fiertanos, lo hace de hueso. Obviamente blanco, como sabemos que el árbol es blanco en el que tienen en la corte de hielo. Entonces, es súper impactante para la gente que, wow, no nada más viste a la gente hacer milagros, o sea, viste el agua y separarse y la nube de este veneno, sino que también ves algo físico ahí también que quedó, ¿no?, como si fuera un monumento, ¿no?, a la situación que vivieron. Se me hizo súper, un buen toque de Nina haber hecho este detalle. Primero que nada, quiero decir que la escena en donde Adric y Leoni usan en conjunto sus poderes para salvar al pueblo, para abrir las aguas y dividir el agua del veneno, wow, se me puso la piel chinita. Parece que es algo común últimamente en estos últimos bloques, pero lo leí como tres veces porque en mi cabeza lo veía y era, wow, o sea, era impresionante. Veía a Adric así parado y como que súper imponente. No, no, qué hermoso, qué hermosa escena. O sea, y sí, esto del árbol, igual no me lo esperaba, no lo recordaba en absoluto. Y me daba mucha risa porque, pobre Nina, me daba risa que decía, menos mal que Metallas no está aquí para ver lo que estoy haciendo con la idea de su Dios porque si no, no se lo hubiera acabado con el sermón que Metallas le hubiera dado. Pero pues era, como dices, era necesario, ¿no? O sea, era esta manifestación física que los fierdanos necesitan para convencerse de este milagro que, bueno, detrás de Bambalina sabemos que no lo fue. Pero al final del día es lo mismo, ¿no? O sea, venimos con toda la historia de los santos que parece ser que todos estos santos pues realmente eran Grisha. Entonces, ¿quién dice que así como están proclamando ahorita a Adric y a Leoni estos nuevos santos modernos pues que en su momento todos los santos que se conocen en la historia pues sus hazañas no fueron similares a esta, ¿no? Sí, así es. Y me gusta también la naturalidad con la que Nina empieza de que alabado sea Jell, ¿no? Y se hincan, todos se arrodillan. Y habla de los nuevos santos, ¿no? Imagino que Adric y Leoni han de haber estado súper enojados de ¿qué le pasa a esta niña que está haciendo? ¿Por qué nos hace esto sin avisarnos? Pero sí, es algo como lo que dices. Necesitaban esto y también, no sé, ¿qué tal si Jell también fue un Grisha? Digo, no sabemos el origen de la devoción a Jell. No sé si en algún momento se vaya a abordar más adelante o si nos va a dar como que tal vez en algún futuro algún otro libro sobre, más sobre la historia de Fjerdas. Es algo interesante explorar porque no sabemos de dónde viene esta devoción. Así que tal vez también en un Grisha, tal vez sus hazañas empezaron así. Entonces hay que ver qué espera los fjerdanos con estos planes que tiene Nina porque todavía al final de este capítulo vemos que los planes van más allá, ¿no? Todo esto que discute con Han sobre los planes que tienen para el futuro son muy interesantes. Pero antes de esto, vemos cómo ya Nina se quita esta máscara, por así decirlo, ante Han. Y Han ya como que le hizo sentido, ¿no? Todo lo que estaba pasando con lo que está viendo y dice, es que eres Nina Zenik. No recordaba esto para nada y fue de que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo supo? Impactada, impactada. Yo la verdad esperaba que Han se enojara más por el hecho no solo de que la persona que tiene adelante es quien casi mata a su papá ya dos veces. Que por cierto ya entendí por qué no habían dejado a Jarbrom ahí nada más a un costado de la fábrica, ¿verdad? Después de semejante explosión, pues creo que era lo mismo que condenarlo a muerte. Paréntesis. Pero sí, esperaba como una reacción un poco más explosiva de parte de Han. Muy maduro de su parte, la manera en la que se lo tomó. No recordaba este título que los fjordanos le dan a Nina de la bruja de los cadáveres. Pero bueno, adecuado realmente. Fuera del hecho de que él sigue llamando a la bruja, ¿verdad? Y sí, digo, me da gusto que Nina ya por fin pues pueda como revelarle su verdadera identidad y que pueda como poner todas estas cartas sobre la mesa, ¿no? Decirle que oye, pues es que yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, no dejo de ser una agente al servicio de Ravka, de mi pueblo. Pero pues estoy para ayudar a gente como tú. O sea, Grishas que no pueden vivir libremente en este país. Entonces va a estar interesante ahorita que ya sabemos que Nina pues no tiene planes de regresar a Ravka. Que planea pues continuar acá en Fierda liberando Grishas y que pues quiera hacerlo con la ayuda de Han. Creo que va a estar interesante ver la dinámica de ellas dos ahora que pues ya se revelaron todos estos secretos. ¿Y qué tal la reacción de Adric cuando escucha, no? Que le dice a Han ya no más mentiras, se acabaron las mentiras. Y se descubre, ¿no? También lo que decíamos de esta misión secreta. Y todo como la justificación, ¿no? Que le da Nina ante su actuar. Se me hizo muy interesante para Adric. Aunque no la apruebe, sabe, ¿no? Que tiene poder, que este milagro a milagro, pueblo a pueblo puede, pues puede cambiar, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que hay dentro de Fierda hay gente que está pues venerando a Santa Lina. Que hay pequeños señales, ¿no? Que incluso es su símbolo para como clamar que es un refugio, un lugar seguro para Grishas. Entonces esta devoción se puede extender. Y Nina ya lo ha visto. Así que tiene esta fe de que pueden lograrlo si como van de pueblo en pueblo, aunque Adric no quiera. Porque obviamente la misión de ellos como soldados o inteligencia de Ravka no es convertir a los fierdanos, a la devoción a los santos para que cambien su visión de los Grishas. Eso no es su objetivo. Pero Nina, pues creo que tiene, sobre todo por esta promesa que le hace a Matthias de guarda algo de misericordia para mi pueblo. Entonces Nina se lo ha tomado muy en serio y es bueno, ¿no? Me da gusto que pueda honrar esta palabra que le dio a Matthias. Y también que pueda ser fiel a sus principios donde ella siempre ha visto estos dones Grishas como un regalo, como un beneficio, como algo bueno para la vida y no como lo ven los fierdanos. Así que muy bien por Nina. Sí, siento que va a estar interesante la dinámica, sobre todo porque vemos que Nina tiene ahí como sus sentimientos por Han. Así que vamos a ver cómo más se desarrolla esta historia, en qué tantas áreas. Y pues bueno, creo que Adric no es el más contento, no es el más feliz. Sobre todo porque se enteran de lo que Nina les estuvo ahí escondiendo, ocultando sobre el plan de amenaza de muerte para Nikolai. Sí, va a estar interesante ver cómo se desarrolla ahora todo esto del lado de Ravka, ¿no? Todo lo de este contendiente al trono y demás. Pero por lo pronto, pues ya vemos, ¿no? Que vamos a dejar a Nina de este lado ya sin Adric y sin Leoni. Y hubo algo sobre el cierre de este capítulo que me llamó mucho la atención. Que nada más le dice, ¿no? Que pues se va a quedar ahí, que ya sabe lo que tiene que hacer. Y Adric solamente menciona de que no puede ser que quieras y nos lo dejan abierto, ¿no? Y nada más le dice, es que allí no vamos a tener forma de contactar contigo, no vas a tener aliados. Y Nina solo nos dice, pues tendré que abrir un boquete en la pared. Entonces, no miento cuando les digo que no recuerdo qué pasa en los siguientes capítulos, en el siguiente libro. Pero esto claramente es una referencia a la corte de hielo, al boquete que abre. Boquete es poco decir, ¿verdad? Abrieron un hueco para que saliera el tanque. Entonces, no sé si planea tratar de infiltrarse nuevamente a la corte de hielo o algo por el estilo junto con Han. No, no lo he visto de esta manera. Creí que simplemente era una referencia o una metáfora de, bueno, tendré que encontrar otra salida, no seré más creativa con mis soluciones. No creí que fuera una referencia a la corte de hielo, pero puede ser. Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por esta semana y los esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 36 hasta el final del libro El rey marcado. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.